La región de Magallanes podría suministrar hasta el 13% del hidrógeno verde del mundo, dado su inmenso potencial en energía eólica, reveló un reciente estudio del Ministerio de Energía. La generación eléctrica eólica anual, estimada en la región, podría sobrepasar en siete veces la generación eléctrica actual de la matriz eléctrica de todo nuestro país. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, declaró, tenemos las mejores condiciones estratégicas para que la región de Magallanes sea un polo en la generación y exportación del hidrógeno verde, y no solo cuenta con un excelente potencial energético eólico, sino que también con la infraestructura, experiencia petroquímica y portuaria necesarias para convertir a la región de Magallanes en generadora y exportadora de hidrógeno verde. El potencial eólico se encuentra distribuido principalmente en la estepa patagónica orientada hacia el sector sureste del territorio continental y en parte importante de la isla grande de Tierra del Fuego, concentrando cerca del 41% de la capacidad eólica regional y un factor de planta promedio del 50%, esto es en un radio menor a 100 kilómetros desde la ciudad de Punta Arenas. Finalmente, el ministro Llobet señaló que este 2021 será el año de la consolidación de las energías renovables no convencionales, principalmente la solar y eólica, y con ello estamos dejando atrás la era del carbón y consolidando la de las energías limpias. Chile por décadas fue importador de energías altamente contaminantes, ahora tiene la posibilidad de exportar energía renovable al mundo entero.